El Museo de Carmen Cook En este espacio lo que hemos hecho es acondicionar la casa que perteneció a la antropóloga Cook Que falleció el 4 de mayo de 1988 Curiosamente porque ella descubre que el año de nacimiento de Quetzalcóatl es el 4 de mayo del año 843 Y bueno, nosotros hemos acondicionado este espacio para tener dos áreas muy importantes Que es la parte ambiental y la parte cultural Esta es la parte que contempla lo que es la parte del aula ambiental Que en este caso es un centro de interpretación Estamos dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas Con una doble categoría de conservación Como parque nacional y como área de protección de flora y fauna Este, a grandes rasgos, pues bueno, es la maqueta La maqueta que contempla ya lo que es la comunidad Está, por ejemplo, la que les decía la Tepechinola o la Sigualtepetl La Piedra de la Fertilidad El Cerro de la Ventana, el Cerro de Soldado, Mezclimanca, Tepe Mashalco, Tlamanco Tenemos dos fiestas en la comunidad Una que es cultural y otra que es patronal La cultural que se celebra el último domingo de mayo Que es en honor al nacimiento de Seacatl, Topil, Cinquetzalcóatl Y nosotros tenemos montado una obra de teatro Que es, se habla precisamente la historia de Quetzalcóatl El 22 de julio lo que se celebra es la fiesta en honor a Santa María Magdalena Es la patrona de la comunidad De hecho es la fiesta más grande que tenemos Esta es la representación de un tlaloc La denotación de tlaloc es por los anteojeras Este simboliza el símbolo de la muerte y la resurrección En la parte de arriba tiene los cinco periodos, los cinco soles Y lo que es el búho es el símbolo de la muerte Y los relieves que tiene serpenteadas Es símbolo de diálogo que está hablando Y en cada brazo tiene un ojo, un corazón y tres gotas de sangre Que simbolizan el autosacrificio Y esa la encontraron aquí en Amatlán Así es, la encontraron en Sintiopan En donde está el Templo del Señor del Maíz En el año de 1972 Y de hecho quien lo descubrió fue don Emilio Corrales Fue un campesino de aquí de la comunidad Que se encontraba labrando la tierra Posteriormente da aviso a la comunidad Y la comunidad da aviso a Lina Y el INA manda al antropólogo Carmen Cook Carmen Cook ya venía trabajando en cuestión de investigación Acerca del origen de Quetzalcóatl Sabía que era en Tepoztlán, lugar de Tepoztlán Donde había nacido No sabía exactamente en dónde Y viene a descubrir que es en Michatlaco Barranco de Peces Él nace aquí el 4 de mayo del año 1843 A los seis años sus abuelos del linaje Olmeca Se lo llevan a Xochicalco Allá por Cuentepeque En Xochicalco es donde obtiene el título de Quetzalcóatl Porque su verdadero nombre de él es Seacatl Topilsin Seacatl por todos los niños cuando nacían Les colocaban el número calendárico a su nombre Y Quetzalcóatl nace en el año Seacatl Uno caño, uno carrizo Hay un grado de conocimiento, un grado de sabiduría Que se le da el nombre de Quetzalcóatl La serpiente emplumada Cuando él lo presentan en donde está la poza sagrada En el agua se forma inmediatamente lo rodea una serpiente Y el Tlamateque descubre que podría haber convertirse en un Quetzalcóatl Porque ese era su Nahual Porque aparte de poder ver lo que era el futuro del niño, su vocación Veían también su animal protector, su Nahual Y su Nahual era la serpiente Entonces cuando se lo llevan sus abuelos a los seis años a educar a Xochicalco Y son los que le inculcan a la religión Y comienza su proceso de educación y de preparación Y esos veinticinco años Es nombrado como un Quetzalcóatl Se dice que incluso superó el conocimiento de sus propios maestros Y de ahí pues bueno Se desinvitado a Tula A retomar el trono de su padre Y aquí está Sintiopan Donde se descubrió Lo que es la pieza Que es la Huizcalpanticutli La estrella de la mañana de Venus Matutina Y lo que es la posa de Quetzalcóatl, la Nahuala Es donde fue bautizado Y arribita está donde nace En el año 843 Jamás, jamás me había imaginado Que íbamos a estar en el lugar en donde nació Quetzalcóatl Y que pues por aquí andaba, ¿no? Aquí nace en el 4 de mayo del año 843 Después se va a Xochicalco Hace 25 años ya logra el título de Quetzalcóatl Sebatula Y de ahí pues bueno Tiene problemas internos Y de aquí pues bueno Se fue a lo que es Cholula, Tehuacán, Totitlán Y llegará al último a Chichen Itza Y Chichen Itza Y dice al Golfo Lo que hace es juntar a su gente Le dice que Manda a construir una barca de serpientes Que le pongan todos sus atavíos Como eran sus espinas de hueso de jaguar Lo que era su piel de jaguar Su cetro de serpiente Su atricocoli Su máscara de jade Y se junta a su gente Y le dice que en el mismo año de su nacimiento Iba a volver y no se iba a hacer uno Si no iban a hacer millones Y se enciende fuego Y su corazón se eleva al cielo Y se transforma en la estrella matutina Tleahuiscopantecutli ¿Cómo crees? O sea, entonces ¿La leyenda cuenta que hay una estrella de él? Si, Venus, Venus, Venus matutino Se dice que es él Aprendió el arte de la guerra Las tácticas de guerra Desde nivel soldado Hasta nivel, este Como jefe, ¿no? Así, jefe militar Quetzalcóatl siempre tenía su Su atricocoli Su atricocoli O su caracol de agua Y cada vez que soplaba Pues bueno, hacía resonar la voz divina O sea, tenemos gente tan preparada Tan junta Con tanta información Y de verdad es que no visitamos los lugares En donde está realmente la historia En los lugares donde sucedieron las cosas Es más donde nació, por ejemplo, aquí Quetzalcóatl Para aquellos que creían O que no sabían que en Morelos Y sobre todo aquí en Amatlán Hay muchísima cultura Sí Bueno, pues ¿qué tal con la historia que nos acabas de contar? ¿Podemos presumir que Quetzalcóatl era morelense? Sí Bueno, yo aquí estoy Y le doy las gracias a Manuel Por habernos dado esta explicación Y pues invitarlos a que visiten esta comunidad de Amatlán Que se encuentra en el municipio de Tepoztlán Y pues bueno, seguir viviendo lo mejor de Morelos Gracias